hola a todos cómo están bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina para aquellos que no me conocen yo soy Jamie y hoy te traigo una receta súper fácil sencilla rápido de hacer y sobre todo muy económica y son unos tacos de papa chorizo gratinado y para eso necesitamos los siguientes ingredientes para estos taquitos vamos a necesitar dos papas medianas las cuales vamos a cortar primero en rodajas que sean rodajas delgadas de preferencia como te muestro en la imagen y posteriormente la vamos a partir en cubos en cubos pequeñitos no los dejes muy grandes para que sea más fácil de comer obviamente ya que los tengamos partidos así como te muestro en la imagen que está el cubito en un sartén suficientemente amplio vamos a colocar aceite aproximadamente dos cucharadas de aceite y vamos a dorar la papa ok esto a fuego medio bajo porque no queremos que se nos vayan a quemar y no se cozan por dentro entonces esto va a durar aproximadamente unos 10 minutos a fuego medio bajo vamos a mover constantemente y se va a ir dorando poco a poco ya que esté dorado vamos a agregar el chorizo en esta ocasión yo voy a estar utilizando un chorizo casero este te lo venden en los pueblitos en las tiendas puedes utilizar también el chorizo comercial el chorizo de cerdo pero este en particular me gusta mucho si tú vives en monterrey yo lo compré en una tienda que se llama del rancho que está en la zona de cumbres pero en tu zona puedes encontrar alguna tienda que venda chorizo casero porque lo recomiendo porque tiene menos grasa no es ácido es realmente pura carnita vamos a utilizar un chorizo y medio que son aproximadamente de 300 a 350 gramos ok ya que tenemos nuestra papa vamos a empezar a agregar el chorizo yo lo que hice fue en este plato distribuirlo vamos agregando poco a poco y mezclando con la papa esto es para que se distribuya perfectamente bien por todos lados y si así ves que hace falta aceite agregarle media cucharadita más sobre todo porque este tipo de chorizo casero 100% casero no suelta grasa ok así que vamos a necesitar esa media cucharadita de aceite adicional vamos a cocinar hasta que empiece a cambiar de color el chorizo empieza a hacerse un poquito más oscuro reduce un poco su tamaño ya que lo tenemos vamos a agregar media cebolla finamente picada esto le va a dar un sabor mucho más rico a lo típico que muchas veces hacen amas la papa con el chorizo no en esta ocasión vamos a agregarle la cebolla vamos a mezclar y vamos a dejar cocinando mientras partimos en cubitos dos tomates medianos si el tomate es muy grande con uno es suficiente en este caso son medianitos y cubos lo más pequeño que puedas hacerlos te lo súper recomiendo esto es para que al momento de cocerse se vaya deshaciendo ya que tenemos nuestros cubitos pequeños como te muestro en la imagen lo vamos a agregar a el sartén donde tenemos el chorizo la papa y la cebolla vamos a mezclar perfectamente bien y vamos a condimentar aquí es donde vamos a agregar sal y también vamos a agregar lo que es un poquito de sal de cebolla que es aproximadamente un cuarto de cucharadita y un cuarto de cucharadita de sal mezclamos y dejamos cocinar aproximadamente cinco minutos para que durante este tiempo el tomate se pueda cocer y también se termine de cocer el chorizo y la papa y ahora vienen dos ingredientes es decir dos tipos de queso que vamos a estar utilizando uno es un queso pues un poquito más firme que puede ser un queso panela o bien un queso molido o queso fresco como le llaman este queso molido o queso fresco lo puedes conseguir también donde donde compras el chorizo casero si no lo consigues porque esto los traen de veracruz o de tamaulipas es de donde los traen regularmente puedes utilizar también el queso panela ok esto es un queso panela reducido en grasa o bien un queso panela normal son aproximadamente 150 gramos los vamos a partir en cubitos lo más pequeño posible ya que lo tengamos se lo agregamos a la mezcla que tenemos en el sartén vamos a distribuir perfectamente bien de modo que nos queden cubitos de queso por todos lados esto creme le va a dar un sabor súper delicioso y para terminar vamos a colocar queso manchego rayado vamos a espolvorearlo por todo el sartén son aproximadamente 100 gramos de queso manchego lo distribuimos perfectamente bien vamos a tapar el sartén y vamos a dejar cocinando a fuego medio bajo aproximadamente unos de 5 a 8 minutos que es lo que va a tardar en gratinarse el quesito manchego hay quesos manchegos que se gratinan mucho más rápido hay otros que se gratinan tardan un poquito más entonces ya es ir midiendo el tiempo ok por eso te digo de 5 a 8 minutos mientras se está gratinando vamos a calentar nuestras tortillas yo voy a utilizar tortillas de harina que ya vienen crudas así que las tengo que poner en el comal para que se cosa o bien puedes utilizar tortillas de maíz las tenemos calientes y ahora sí ya está gratinado nuestro queso y empezamos a servir nuestros taquitos yo aquí si le puse mucha cantidad en la tortilla pero la verdad con la mitad de lo que yo le estoy poniendo es más que suficiente y lo que yo te diré a la cantidad de ingredientes alcanza aproximadamente para unos 16 a 20 taquitos o bien 8 o 10 taquitos así súper llenadores y ahora sí vamos a disfrutar con la familia y así es como quedan nuestros tacos la verdad son muy económicos de hacer son muy rendidores ya te di las opciones de queso de chorizo que puedes utilizar y el toquecito que le damos con algunos otros ingredientes las tortillas obviamente las tortillas de maíz siempre son mucho más económicas la cantidad que yo te di te alcanza perfectamente bien para unos 20 taquitos yo le puse muchísimo la verdad el taquito pero la mitad de esa cantidad que le pongas te alcanza perfectamente bien para 20 tacos es decir a lo mejor para 4 personas que les de 5 tacos a cada uno o bien agregas una papita más un poquito más de chorizo pero eso ya lo dejo a tu criterio el sabor obviamente es súper rico ya que estamos combinando dos tipos de queso queso panela o también lo que es el queso molido que ya te mencioné y un poquito del queso manchego espero que te haya gustado esta receta si es así recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales como siempre recuerda que en la cajita de información te dejo listado todos los ingredientes que utilicé no olvides dejar tus comentarios que son muy importantes para mí muchísimas gracias a todos aquellos que dejan sus comentarios que me mandan mensajes que me han dicho que han hecho las recetas si tú ya hiciste alguna también por favor déjalo en los comentarios dime qué tal te pareció también no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que el señor youtube te avise cada vez que hay un video nuevo muchísimas gracias por verme les mando muchos 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 besos y nos vemos en la próxima bye bye